Gracias por continuar con nosotros Gracias por continuar con nosotros En un programa que pretende ir un poco más a fondo de lo que es la noticia Vamos a trabajar con una especie de gran reportaje Pero muy cercano a la sociedad química Perfecto, no va a estar encasillado Perdón y va a estar encasillado con un tema o con alguna institución Va por la libre, va por la libre Es vía libre, lo mismo vamos a poder hablar de ecología, de ciencia, de tecnología, de historia, de política, de sociedad, de desarrollo urbano, de desarrollo rural Todos estos temas que hoy le interesan a la sociedad van a estar presentes en este nuevo programa A partir de hoy, unos minutos más, ustedes podrán estar al pendiente de Vía Libre Y por supuesto también muy pronto vamos a abrir un correo electrónico para recibir también la opinión De aquellos a quienes nos debemos, que en este caso son los televidentes del sistema michoacano de radio y televisión ¿Por qué Vía Libre? ¿Qué te movió para llevar a cabo este programa? ¿Cuál fueron las inquietudes? Bueno, tú sabes que quien nace del periodismo una carrera y como decía Enrique ya una trayectoria también de muchos años Muchos años en el ejercicio periodístico A veces como que la nota informativa que es la reina del género periodístico Se queda un poquito atrás y hay que profundizar en los temas Eso es lo que ha movido a generar este proyecto Vía Libre Que evidentemente es apoyado por la dirección general, por la maestra Carmen Escobero Y lo vamos a llevar, tenemos una serie de 24 programas, 11 meses, todos los martes a partir de las 9 de la noche